Cuando son las 12 y 55 minutos de la tarde, VPI TV se encuentra acá en Los Jardines, donde hace apenas minutos el presidente Donald Trump nuevamente habló del tema venezolano. Él hizo un llamado a que cese la represión brutal en Venezuela, así lo ha asegurado en estas declaraciones que fueron hechas en el marco del Día Nacional de la Oración, justamente un acto que no tenía nada que ver con Venezuela, sin embargo, como siempre, el presidente Donald Trump tiene el tema venezolano como una de sus prioridades. Él, el día de ayer, también en una entrevista a un canal norteamericano, había dicho que esperaba que no se produjera la detención de Juan Guaidó y que van a estar observando minuto a minuto las calles de Venezuela y que están al tanto de que muchas personas están siendo asesinadas, al menos podríamos ir a ayudar un poco, refiriéndose a que Estados Unidos podría llegar a territorio venezolano para defender a los venezolanos, podrían ayudar un poco o ayudar mucho. Así lo especificó el presidente Donald Trump hace apenas horas en una entrevista televisiva, también lo hacía desde acá, desde estos jardines que ustedes están observando. Él justamente ponía como una de sus prioridades el tema venezolano. No solamente se trata de una prioridad para el presidente Donald Trump, también para el vicepresidente Mike Pence, quien ha venido desde el día martes, cuando se desencadenaron una serie de hechos en donde varios militares pensaban brindar su respaldo al presidente interino Juan Guaidó. Él justamente hacía un llamado a la calma y a que se conocieran entonces todas estas... se siguieran muy de cerca cada una de las declaraciones. Por su parte, otra de las noticias más recientes que se produce es el desmentido que hace el gobierno de Rusia con respecto a las declaraciones que diera hace un día el secretario de Estado Mike Pompeo, quien aseguraba que ya estaba todo listo para que Nicolás Maduro se montara en un avión y se dirigiera a Cuba. Específicamente, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lagrov, calificó de mentira la afirmación de la administración de Estados Unidos sobre estos supuestos planes con Nicolás Maduro. Y ellos ponían específicamente, decían textualmente, que si enumeráramos todo lo que dicen los representantes oficiales de América, de la administración estadounidense sobre Venezuela, se pueden hacer preguntas interminables y todas ellas, como regla, la respuesta diplomática será es mentira. Así lo ha asegurado el gobierno ruso, sin embargo, no solamente los allegados a Juan Guaidó, sino también varias autoridades americanas han asegurado que esto fue así, que la presión vino directamente desde Rusia. Recordemos que en el día de ayer tuvimos esta entrevista con el enviado para el tema de Venezuela por parte de la Casa Blanca, Elliot Abrams, quien aseguraba que en definitiva fueron los rusos los que dieron la máxima presión para que ellos se echaran para atrás. Sin embargo, Elliot Abrams aseguraba que era de vital importancia conocer y afirmar que gran parte del alto mando militar ya no está con Nicolás Maduro, ya no está, él no tiene la lealtad de estas fuerzas porque estas fuerzas precisamente se sentaron a negociar con algunos sectores relacionados a Juan Guaidó. Ellos han asegurado que estas negociaciones se han llevado siempre entre venezolanos por venezolanos, sin embargo, otro informe del medio español ABC aseguraba que no solamente se trataron de estas negociaciones directamente con el Tribunal Supremo de Justicia, con la Fuerza Armada Nacional y algunos sectores de Juan Guaidó, sino que adicionalmente ellos en un nuevo reportaje que publican en el día de hoy aseguran que Vladimir Padrino López tenía contacto directo con John Bolton, quien es justamente el consejero de Seguridad Nacional y que ellos, a través de varias llamadas telefónicas, estuvieron entonces acordando algunos de los términos de lo que sería entonces esta transición. Hablan de un documento que figuraba una hoja de ruta, recordemos que Elliot Abrams declaraba a BPITB y aseguraba que esa hoja de ruta era un acuerdo de 15 puntos que incluía elecciones prontas en Venezuela, que dejaba en el poder al Tribunal Supremo de Justicia que actualmente es reconocido solo por la Asamblea Nacional Constituyente, también dejaría al alto mando militar en sus posiciones, pero sacaría definitivamente del poder a Nicolás Maduro. Sin embargo, ellos aseguran que la fuente de ABC que supuestamente viene del Consejo de Seguridad Nacional asegura que Estados Unidos también estuvo al mando de estas investigaciones. Nosotros vamos a consultar prontamente a algunos de los funcionarios para ratificar que sea así. Y se decía que ese martes en la madrugada en la base aérea La Carlota, ubicada en la capital venezolana en Caracas, donde justamente ustedes verían esas imágenes de Juan Guaidó apoyado por el líder de oposición y preso político venezolano Leopoldo López. Allí en ese amanecer se firmaría este acuerdo que adicionalmente tenía entonces a estos factores del régimen de Nicolás Maduro incluidos, pero comenzaría como la primera etapa para el cese de la usurpación tal y como lo ha señalado Juan Guaidó. Mientras el presidente Donald Trump acá en la Casa Blanca exige el cese de la brutal represión que existe en Venezuela que ya ha cobrado la vida de varios venezolanos, el Comando Sur también ha expresado que ha estado monitoreando muy de cerca la situación de Venezuela y que permanecen preparados para respaldar con todas sus capacidades al liderazgo principal. Son algunos de los mensajes que expresan a través de las redes sociales. Recordemos que también conversamos hace dos días con el senador por Florida Rick Scott y lo primero que decía justamente en el momento en que todavía había mucha confusión aseguraba que más allá de lo que estaba pasando en Venezuela las fuerzas armadas estadounidenses tenían que estar preparadas para dar una respuesta y poder entonces así defender a la democracia en Venezuela. Mientras tanto se siguen celebrando una serie de reuniones el embajador de Estados Unidos de Venezuela Carlos Becchio también ha estado muy activo en el día de ayer se encontró con la diáspora venezolana en el tema de la embajada recordemos que esta embajada de Venezuela ya le pertenece al gobierno legítimo de Juan Guaidó sin embargo fue un proceso un poco largo en principio recordemos que en enero se exigió las autoridades americanas exigieron que las autoridades diplomáticas venezolanas salieran una vez que volvieron a agravarse las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos o algunos de ellos al vencerse el plazo se retiraron pero quedaban algunos de los diplomáticos que pertenecían a la misión de la organización de Estados Americanos porque la organización de Estados Americanos funciona bajo sus propias reglas como si fuera otro gobierno esas personas una vez que Gustavo Tarre Briseño el embajador de Venezuela del gobierno legítimo de Juan Guaidó tomó posesión estos diplomáticos dejaron de serlo y por tanto tenían un plazo máximo hasta el día jueves de la semana pasada para salir pues bien el plan que idearon los afectos al régimen de Maduro fue colocar a un grupo de personas que normalmente se ven en muchos lugares acá en la ciudad de Washington que normalmente siempre están apoyando el tema del socialismo pues esas personas estuvieron desde hace dos semanas durmiendo dentro de la embajada para que así esta oficina que debe ser ocupada por el embajador Carlos Vecchio no sea ocupada sin embargo recordemos que ya las autoridades americanas han dicho que se trata de una toma ilegal en plena capital de Estados Unidos en Washington D.C. o sea como las invasiones que vemos en Venezuela y en Caracas pues esto sería una especie de invasión por parte de estos ciudadanos algunos americanos otros venezolanos que apoyan al régimen de Nicolás Maduro que continúan en el interior de la embajada en el día de hoy se rumoró mucho de que esta había sido desalojada sin embargo se trató de un video porque estas personas que pertenecen a una organización que realmente se dedica justamente a este tipo de protestas tienen incluso horarios son bastante organizados y estaba saliendo justamente el turno de protesta por así decirlo en horas de la mañana fueron grabados por otras personas que apoyan a Juan Guaidó en las afueras y se interpretó este video como que habían sido desalojados pues no ellos continúan en el interior de la embajada de Venezuela en Estados Unidos esto no ha sido recuperado por el gobierno de Carlos Vecchio ha habido muchos rumores de que en cualquier momento se podría ejecutar una acción ya Estados Unidos lo decía claramente si el gobierno de Juan Guaidó lo exige podremos a sus órdenes toda la coordinación policial necesaria para que este desalojo se dé es parte entonces de la información que tenemos acá desde la Casa Blanca muy pendientes prioridad número uno allí se encuentra el presidente de Estados Unidos hace apenas minutos habló de Venezuela mientras tanto vamos a volver a Caracas con nuestro compañero Manuel Fajardo que nos tiene mucha más información desde la capital de Venezuela de Venezuela